El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, quien también es aspirante presidencial de la 4T en las elecciones de 2024, afirmó que si llega a la presidencia Hugo López-Gatell sería nombrado secretario de salud en su gabinete. Recientemente a Marcelo Ebrard se le cuestionó si incluiría a López-Gatell en su equipo a lo que respondió negativamente, argumentando que se debía a sus diferencias de pensamiento. Durante una de sus transmisiones en redes sociales, Fernández Noroña elogió al subsecretario de salud, señalando que ha logrado ganarse un lugar muy importante debido a su labor durante la pandemia de COVID-19 en México. Fernández Noroña afirmó que si resulta ganador de la candidatura y es elegido presidente en las elecciones de 2024, designará a López-Gatell como secretario de salud, otorgándole un papel significativo en la segunda fase de la autodenominada cuarta transformación. Expresó que consideraba las descalificaciones que habían sido dirigidas hacia él por su gestión durante la pandemia como una canallada. Añadió que debido a esto considera que está compitiendo por el segundo lugar entre las personas más odiadas, siendo la primera opción.